Doctor Roberto Espinosa, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gracias por hacernos acá en el hospital. Bueno, flamante director del hospital, me estabas contando que hace 15 días nada más que asumiste. Exactamente. ¿Cómo llega la posibilidad que vos seas director? La posibilidad llega por una conversación entre una amiga, casi hermana, que es Claudio Ojeda, y el intendente, que le hacen la propuesta y le hacen una consulta, un pedido, tras la renuncia de todo el plan de lectura del hospital. Y viene la propuesta tanto de Claudia como del intendente del manejo del hospital. Con lo cual, con Claudia charlando, me dice, bueno Roberto, si vos me apoyás con el hospital, yo me hago cargo de la Secretaría de Salud, para trabajar en equipo. Me volvió a llamar Miguel, para que venga a verlo, aparte de hablarlo por teléfono. Y bueno, me hizo, me preguntó qué se podía hacer, si yo creía que se podía hacer algo en el hospital. Le dije que sí, que necesitaba el apoyo y que quería plantearle mi equipo. Así que bueno, planteamos el equipo, las ideas que teníamos, y que después de una evaluación, iba a ver lo que se podía realizar en concreto y la propuesta después de un diagnóstico real de situación. Roberto, siempre, a ver, estos últimos tiempos, el hospital estuvo medio en boca de todos, por algunos problemas que había, yo siempre digo que son problemas puntuales, ¿no? En la guardia, quizás en los turnos para ecografías o para algún tipo de práctica. Después, en general, yo lo que veo la gente agradecida con la atención que tiene de parte de médicos, enfermeras, mucamas, personal administrativo. O sea, son cosas que hay que, puntuales que hay que mejorar, pero hay otras cosas que andan bien, ¿no? La institución no es una institución que esté como alguien que lo han querido pintar destruida, eso no es verdad. A ver, si bien está muy caído, está muy caído porque como cayó todo en... Hablamos del Odilicio. Está muy caído en el Odilicio, los profesionales seguimos siendo los mismos, ¿sí? El equipo de profesionales es exactamente el mismo, puede haber cambiado algo del personal no médico, pero ahí lo que hay que tener en cuenta es que estamos en pospandemia, ¿sí? Y estamos en un lugar en el cual pasamos a ser el único efector de salud que hay en... Hay cerrar la clínica. Hay cerrar la clínica. ¿Correcto? Al cerrar la clínica, el único referente, el único que tiene el pueblo de San Andrés de Giles es el hospital. Y como yo, que ya lo hablamos en la radio, hay que entender el concepto de que... Una frase importante en medicina que es la primera hora de oro en salud, que es la hora más importante, porque por más que uno tenga Swiss Medical, Galeno, Osde, Omin, o lo que quiera... ¿Qué vas a pasar por acá? La primera hora de oro se la va a hacer atendida en el hospital de Giles. Entonces, lo que queremos lograr es, primero, poder instaurarle a la población de Giles nuevamente la confianza para con el hospital de que va a poder cumplir y asistir esa primera hora de oro. Hay muchas cosas que no vamos a poder hacer por la complejidad que tenemos que va a tener que ser derivada. Pero lo importante es poder cubrir esa primera hora de oro para muchos casos, en los cuales son fundamentales para salvarle la vida a cualquier persona. El año pasado había problemas con la guardia, se lo nombra el doctor Ortega como jefe de guardia, esos problemas se mejoraron, desaparecieron, no hay casi, es algún caso puntual, no hay casi quejas en la guardia. Después está lo delicio, ¿no? Pero por eso hace falta dinero. ¿Hay un plan para mejorar el edificio en este momento? Bueno, te voy a hablar con respecto a lo que está parte de la primera pregunta que quedó pendiente y la segunda. Con respecto a la guardia, parte del diagnóstico que lo vamos a llevar a Miguel el viernes que tenemos la reunión, es los dos puntos álgidos del hospital son la mesa de entrada y la guardia, que son la cara visible del hospital, ¿correcto? Es lo que la gente va y generalmente llega con mayor angustia. Porque el paciente, generalmente el paciente que se interna o con algo programado, porque tiene una patología crónica, ya el estado de ánimo es distinto, o como la aceptación es distinta, ¿correcto? Ahora, el paciente que viene a la guardia, que es recibido en la mesa de entrada y después pasar a la guardia, es un paciente que viene con una ansiedad, con un estado de ánimo totalmente sensible, irritable, ¿sí? Por no decirle irritable, por cualquier cosa. Es un punto, son dos puntos álgidos que tenemos en el hospital y que fue lo primero que tratamos de encarar con Cecilia y con Federico, ese punto de inflexión. Porque el punto de inflexión, ¿qué es? La cara visible, lo que se vende, cómo se vende al hospital, a la población es la guardia y la mesa de entrada. Una cosa es atender a alguien que viene con una dolencia con mala cara o con una sonrisa. Son dos casos totalmente distintos, ¿sí? Entonces, hay que aprender de los dos lados, ¿sí? Hay que hacer un equilibrio de los dos lados. Y hay que educar a la gente, informando, contándole, diciéndole cómo es la cosa, ¿sí? Y capacitar al personal que está en la mesa de entrada. ¿La capacitación tiene que ver, tal vez, con algún tipo de triage que se haga en la guardia? ¿Se habla lo mismo que venga yo, que me venga la muela, que venga un tipo que tiene un cuchillo clavado en la espalda? Eso es la educación que hay que darle a la población. ¿Sí? Estamos, es un punto que queremos poner, el triage es un punto bastante resistido desde el punto de vista político. Yo lo hablé con Miguel cara a cara. ¿Y vos qué opinas del triage? Y yo creo que hay que ponerlo. Yo creo que es fundamental. Es más, en los centros más reconocidos y renombrados de salud, está el triage. ¿Sí? En todos lados el triage. Y no está hecho por un médico, porque el médico no está para hacer el triage. Hay personas especializadas, licenciadas en enfermería, y que tenemos muchas en el hospital y en el municipio, capacitadas para hacer un triage, que es lo que corresponde. O sea, el triage lo que va a dar es la primera atención y la evaluación de la urgencia. ¿A quién hay que atender primero? ¿Eh? A ver, si puede esperar, no puede esperar, ¿y cómo va a ser y a quién va a ser derivado? ¿Correcto? Es lo que se hace en los siniestros, ¿no? En cualquier, en la emergentología, ¿sí? Hay un equipo, un equipo especializado de triage. Es otro tipo de triage, pero es el triage. El triage que se hace en la emergentología es rojo, verde o negro, ¿sí? Depende de la situación que está la víctima. La víctima. En este caso, en el triage, en la guardia, es para saber, el primer punto es importante, por ejemplo, y que muchas veces es muy pedante, otra la gente lo toma mal. El primer triage es para saber, hay gente que viene a la guardia, no tiene indicación de venir a la guardia. ¿Correcto? Hay mucha gente que viene a la guardia, ¿por qué? Porque no sacó turno con el consultorio, o porque se acordó, o porque en este momento le dolió y le viene doliendo hace 15 días. Claro, también pasa. ¿Se entiende? Entonces, eso también es para evaluar el triage, porque también no hay que desgastar los recursos que son finitos, ¿sí? Contra una demanda que es infinita. ¿Y por qué me decís que políticamente has resistido? Y porque la gente no está de acuerdo con el triage, la gente quiere venir y que lo atienda el médico. Claro, todos creemos que somos el primero que hay que atender. Exactamente, y que la urgencia, la mayor delencia es la mía. Es la mía, claro. ¿Correcto? Entonces, hay que hacer, hay que hacer, estar informado para esto, ¿sí? Y hay que ser solidario. Es muy distinto la situación y la delencia de cada uno. Seguro. Y cada uno la puede manejar a su manera, ¿sí? Pero hay que ser objetivo y tratar de hacer las cosas como corresponde. Y como muchas veces se lo dije, y por ahí quedó pedante para mucha gente, porque no me caracterizo por ser político, sí, frontal y sincero, y se lo dije con todos, muchos jefes de servicio y jefes de área, les planteé que a mí me encanta el pueblo, tal es así que me vine a vivir al pueblo, como hace mucho que tenía ganas, y me encanta la vida en el pueblo, en San Andrés de Giles, pero dentro del hospital no nos podemos manejar como pueblo. O sea, yo no puedo entrar primero a la guardia porque soy amigo o vecino de la enfermera que está de guardia o porque el médico me conoce, porque no. Acá las cosas tienen que entrar, y tienen que entrar, y corresponde entrar. ¿Sí? Por ahí queda muy frío, muy malo, pero es lo que corresponde. Acá hay que empezar a hacer las cosas, y en todos los aspectos del hospital, ¿sí? Hay que empezar a hacer las cosas y manejarse como una institución sanitaria. ¿Sí? No, me encanta el pueblo, y la vivencia del pueblo me fascina, ¿sí? Si no me equivoco. Sí, yo trabajaba en el hospital de Sárate y trabajo en el hospital Piruvano, en Capital. De Capital. Bueno, pero me imagino que entre el hospital de Sárate y este de Giles hay una diferencia enorme, o es lo mismo, o es más o menos parecido. No, a mi par la diferencia. Ajá. ¿En qué sentido? ¿En la población? Vamos a empezar por ahí. La población, primero la población, después la cantidad, el tamaño, ¿sí? La cantidad de profesionales, y de cómo llegan los, cómo llegan los suministros, cómo llegan las cosas, es otra cosa, es otro manejo distinto. Uno de los problemas que hay es el tema de las prestaciones, ¿no? De los estudios, ecografías, tomografías. La ecografía está resuelta. ¿Ya está resuelta? Sí, ya consulta, van a ver, ya esta semana se aumentaron la cantidad de ecografías por semana. ¿Cómo se hizo? ¿Se contrató tu ecógrafo? ¿Otro médico? No, no, hablamos con los médicos y pedimos apoyo y hablé con los dos, sectores. A ver, en toda relación hay algo que hay que equilibrar, lo que los médicos llamamos la miostasis, ¿sí? Todo el cuerpo humano se maneja por la miostasis, ¿sí? La miostasis de la oferta y la demanda, ¿correcto? En esta situación lo que se dio acá fue que se mantuvo la oferta y la demanda subió en forma abrupta. ¿Por qué subió en forma abrupta? Bueno, terminó porque cerró la clínica, por ejemplo. Tenemos un solo efector, ¿sí? Pero a mí en eso de que tenemos un solo efector, ¿sí? Tenemos mucha gente que perdió su cobertura médica. También. Tanto dejó, gente que dejó de tener prepaga y gente que se quedó sin trabajo o que su obra social no lo cubre o no lo asiste más porque perdió su trabajo. Entonces tenemos tres puntos por los cuales la demanda aumentó. Y después tenemos la otra, ¿sí? Que es un problema de educación como yo siempre insisto. No porque esté tratando de que la gente es educada o es inculta, no. Es un problema de requerimiento. Ah, yo quiero que me haga una ecografía. ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces le exigen al médico, le incitan al médico que le pida una ecografía. Y muchas veces los colegas para que el paciente se vaya tranquilo y contento le pide la ecografía. Pero ¿qué pasa? Cuando ese paciente viene a pedir la ecografía se encuentra con... Otro que hizo lo mismo. ¿Eh? Con otros que hicieron lo mismo. Entonces, hay mucha demanda para una misma oferta. Entonces, lo que hicimos con... Yo hablé con el jefe de imágenes, con Mario, y le dije, Mario, a ver, ¿qué posibilidades tenemos en este momento de aumentar la oferta? ¿Sí? De ecografía realizada. Bueno, esta semana se aumentaron los turnos ¿sí? Para las ecografías. Pero, Marcelo, como chimento, y aunque esté grabado en secreto, de 10 ecografías, 8 no tenían sentido. ¿Se entiende? Sí, te creo. Es más, hablando con quien se encarga de las ecografías, con Mario, ¿sí? Me han pedido ecografías para infecciones urinarias. Algo que no... No, no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Se entiende? Pero bueno, pero el paciente, ah, me hicieron la ecografía, el médico me pidió la ecografía, ¿sí? Pasa muchas veces por la cuestión de cultura. Ahí es la corresponsabilidad, ¿no? Entre el paciente y el médico. Exactamente, de los dos. Pero bueno, a ver, es una cuestión cultural, por decirlo de una forma educada y... No, está bien, te entiendo. ¿Se entiende? Ahora, hoy, ponele hoy, que es miércoles, ¿en cuánto tiene, qué plazo tengo para hacer una ecografía? ¿A cómo se redujo? Y ponele más o menos que tenga entre 10 y 15 días. 15 días. Más o menos. Antes era bastante más. Sí, sí, antes era bastante más. Sí. Pero a ver, vos vas a cualquier lado privado y es el mismo tiempo. Por ahí tenés un mes, un mes y medio para hacerte una ecografía. ¿Sí? Pero si nosotros vemos que para una población, ¿cuántos habitantes son? 26.000. 26.000 habitantes en San Andrés de Giles. ¿Sí? No puede ser que tengamos 200 ecografías, pedidos de turno de ecografía por semana. Por semana. Por semana. ¿Te das cuenta que es una aberración? Entonces, hay algo que hay, hay un balance que no existe. Bueno, habría que hablar con los médicos también, ¿no? Para que... Por eso mismo, por eso mismo. Te dije, hablé con la gente de imágenes para aumentar la oferta. Y estoy hablando, lo hablamos con el doctor Utega, con los médicos de guardia, con los médicos de consultorio, del hospital, diciendo, a ver, colegas, achiquemos el pedido, vayamos a lo estricto. Si el paciente no requiere, considero que no requiere una ecografía, ponérse firme, no requiere una ecografía. ¿Sí? Porque es algo que uno va al... al médico, al clínico que le doy la garganta, está con tos y dolor de garganta, no, este no me dio nada para tomar, no sabe nada. No. Todo lo contrario. Ah, sí. Porque es muy fácil. Yo le doy el antibiótico y me saqué el quilombo de encima. No, no sirve eso. ¿Sí? Hay anginas y laringotraqueitis que no tienen que tomar antibiótico. Pero si el médico no le da antibiótico, el paciente no se va tranquilo. No se va tranquilo. ¿Ok? Entonces, te das cuenta ¿a qué me refiero una cuestión cultural? ¿Sí? De... ¿Qué pasa? La poliprestación y la multiprestación. ¿Sí? No es buena. No es buena... No es bueno poner o exponer a cualquiera a la irradiación con una tomografía, con una placa de tórax o con una ecografía. No es bueno. ¿Se entiende? No es bueno y se hace mucho. No tiene sentido. ¿Qué otras ideas tenés para el hospital de tu impronta propia, ¿no? De tu experiencia en SARAC o en el Pirovano que se puedan aplicar acá. Puntos importantes que estamos viendo es, bueno, el personal de enfermería. Yo ya hablé con la gente de enfermería del hospital. Vamos a hacer una... Les pedí todo el listado de todas las enfermeras del municipio. ¿Sí? Y ya lo puedo decir para que lo sepan. La idea mía es generar un concurso interno dentro del municipio. ¿Sí? Primero con todo el personal del municipio. Un concurso, ¿sí? Por currículum y entrevista de todo el personal de enfermería para generar y generar una nueva redistribución del servicio de enfermería que ya está hablado con las dos jefas, con la jefa de enfermería, Muñoz y con la coordinadora de Chimenti de volver a crear lo que era antiguamente la cava de piso. ¿Sí? O sea, un referente en la sala, ¿sí? Que va a ser por concurso una licenciada, ¿sí? Y en que cada turno haya una licenciada, una enfermera profesional y una enfermera auxiliar. ¿Sí? Y cada uno va a tener sus funciones, diferenciales, si bien todas son enfermeras, sus funciones diferenciales. Eso hoy no existe. ¿Eh? No existe. No. No. Y tenemos, por ejemplo, no van desmedro de nadie, ¿sí? Pero sí soy, yo apoyo a la meritocracia. ¿Correcto? Entonces, para mí, por ahí está cómodo o no, pero para mí una licenciada, ¿sí? En una salita periférica está desperdiciada. ¿Correcto? ¿Sí? No voy en desmedro de nadie, sí voy en la categorización que corresponde a cada uno. ¿Correcto? O sea, alguien se rompió... ¿Y hoy hay enfermeras licenciadas en las salas? Sí. Ah, mirá. Hay licenciadas en la enfermería. En las salas de periférica. El título, es un título de grado universitario, licenciadas en la enfermería. ¿Sí? En la enfermería vos tenés las licenciadas, las enfermeras profesionales, ¿sí? Y las auxiliares en la enfermería. Ajá. ¿Sí? Y cada uno, dentro de la enfermería, que todo tiene un rol distinto. Obviamente, seguramente. ¿Ok? Entonces, generar eso. Pero, ¿cuál es el punto final de esto? Dar un reconocimiento a quien se esforzó más, a quien se capacitó más, ¿sí? Y estimular a que la clase profesional de enfermería quiere ser enfermera profesional y la clase enfermera profesional quiere ser licenciada. ¿Para qué? Para llegar a un mejor nivel general de enfermería dentro del hospital. Roberto, te agradezco este ratito. No, por favor. Suerte con tu función y, bueno, a tus órdenes para lo que necesites. Una sola cosa, Marcelo, puedo decir y vuelvo a pedir la colaboración del pueblo de Giles. Me pasó el domingo estando yo de guardia, porque tuve que cubrir la guardia, por un evento fatídico y veo que la gente viene y se enoja cuando se le pide el documento y el carnet de la obra social o de la prepaga. Se enoja. Eh, no, pero, a ver, es lo único que le pide el hospital. No le estamos pidiendo nada. ¿Sí? Trae el documento y el carnet de la obra social. Si no tiene la obra social o prepaga, el documento. Que yo creo que todo el mundo sale a la calle con documentos. Es la educación que tengo. No se hace acá, pero es la educación que yo tengo. Es lo único que le pido, porque con eso ayudamos al hospital. ¿Sí? Es simplemente eso. Bien. ¿Ok? Gracias. Gracias por venir. Chao, chao.